Bueno, pues a todos, soy Q, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bell, right? Vamos con el tercer episodio, que justo lo dejamos, que este señor había vuelto otra vez a la base. Tenemos que curarle, ¿vale? Porque ahora mismo la moral está descontento. Está triste porque sus botas están mojadas. Mira, ¿te mete un cañonazo? Vamos a ponerlo de compañero, ¿vale? Vamos a coger algo de comida que tenemos por aquí, creo. Mira, pillamos, o sea, nos comemos esto, y nos comemos esto. Vale. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que veis ahí. Lleva un cuerno de ciervo a Igor Fulco. Necesitamos hacer eso con urgencia. Esto es una puta vaca. Vale. Y para ello... Vamos a buscar un ciervo y vamos a mandar a... A nuestro compañero a que lo... A que lo cace. A ver si tenemos un poco de suerte, porque este supuestamente es cazador. Y a ver si con un poco de suerte este lo caza. Así que vamos a irnos por aquí. Que yo creo que por aquí habrá alguno. A ver, vaya. Vamos a ir cogiendo las flores estas que veamos. A ver, no parece... Vamos a agujer hongos también. Hay que reponer lo que se gasta. A ver si encontramos el maldito ciervo. Ahí tenemos un conejo. Parece que para el ciervo nos haría falta el arco y las flechas. El cual todavía no tenemos. Ahí es lo de los bandidos. ¿Qué será posible, tío? ¿Que no encuentren un ciervo? Son dos, eh. Mira, ahí he visto un ciervo. Yo creo que contra dos podemos, eh. Se está pegando contra este, ya. Vale, qué bien. Vale, qué bien. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Estaría muy bien Que me dieses el arco Vale, no ha sido el caso Hemos vuelto a perder a este señor Voy a ver si este vende algo, tío Porque está aquí y de alguna forma se tendrá que ganar la vida, ¿no? ¡Cuerda, joder! Voy a llevarme dos Vale ¿Aquí qué es? Broken card Vale Ahí igual hay loot, ¿eh? Joder, lo fácil que lo tenía, tío Solo tenía que mirar a ver qué vendía el tonto este Pescado, hongos Vale Este me lo quiero llevar Pero no puedo interactuar con él No puedo llevar la flecha tampoco Vale Pues vamos a ir a A nuestra casa Vamos a hacer Vamos a investigar Ay, necesito al tío para investigar el arco Ah, no, el arco le puedo hacer, ¿verdad? No, le tengo que investigar Le tengo que investigar Le tengo que investigar Vale, pues nada Vamos a volver a casa Vamos a esperar a que este respawne ahí Ahí hay lobos Ah, no, son los Los bandidos Estoy viendo bien, ¿no? Sí Vamos a poner el pescado asar Tendría que hacer un cofre para comida Otro para otra cosa Y otro así Tenerlo un poco organizado Pero de momento No va a ser el caso Siempre me pasa O sea, soy un desastre Con los Con los cofres increíbles Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Al final Vamos a ir Vamos a mirar aquí primero Si podemos fabricar ¿No? ¿Veis? Garrote Esa investigación Eh De tener investigación Arco corto Necesito ocho cuerdas Y caña de río La madre que lo parió Vamos a ver Ponemos esto Uy, en qué momento lo he encontrado No me he dado cuenta Esto Hongos secos Bueno Lino Salvia Hongos Los dejamos ahí Y el pescado Que lo vamos a poner aquí Y vamos a coger Madera Debo tener en algún cofre No tengo nada De madera Vamos a traer un árbol De estos Un poco más Y el último Vale Anda, mira No lo había recogido Vale Metemos el cebo Perfecto Vale Perfecto Perfecto Vale Y está todo Más o menos bien Bien ya Así que Vamos a comer El último trozo De esto Vale Y ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo necesitaría comprar Vamos al pueblo A ver si Voy a hablar con todo el mundo O sea Con todos los mercaderes A ver si encuentro Alguien que me venda Un arco y flechas Así que es verdad Que acabo de gastar 44 Con dos cuerdas Y me parece una exageración O sea Está súper caro Pero Pero Yo creo Que alguien tiene que ver A ver A ver A ver Vale Este nada A ver Aquí Tendría que haber Un curtidor O algo Este es el mendigo Just a few pennies To stave off Hunger's bite Greetings Mmm Would you find time To help an old man You were really A lifesaver Eh We are keeping the peace Here In the name of Lord Ashmore I wanted to repair The door to my house And one more thing Bring two pieces Of fried meat My wife loves it And I forgot about it And now I want to give her A little surprise Vale Cuatro de cuerda Siempre tengo dos Tengo que comprar otros dos Carne cocina Y dos troncos Los troncos es fácil Creo que los tengo hasta en casa O igual no Pero bueno Es fácil de conseguir Los troncos Lo que más me jode Es la La carne Bueno la carne No Realmente no Eh Perdón Lo que más me jode Es la cuerda Que te voy a ir hasta el otro lado Comprarle dos Y volver Pero bueno De hecho Vamos a ir directamente allí Eh No sé en qué momento Volverá A estar Este señor Disponible Imagina que cuando duerma Estará Me llevo la piedra Si no te importa Señora Y vamos a ir a hablar Con este No sé si se podrá poner Marcadores en el mapa Lo tengo que No lo he mirado Me imagino que sí Estaría bien A ver Eh ¿Dónde es? Vale Puedes poner puntos de ruta Que para el caso Es lo mismo Aquí un bandido Puedo ir a por él Es solo uno El hombre más 25 Vale Los 25 de renombre Tenemos bastante renombre Ya Mira Vamos a pagar Una parte De lo que voy a gastar Ahora Uh Vendaje Flechas simples Madre Solo necesito el arco Ya Que bien Que bien Que bien Que bien Perdón por venir con el arma Cuerda simple Tengo dos Uno Necesita tres A ver También le puedo vender Cosas Vale Vale Ya vendré A por esto Vale Necesito los tres troncos Ahora Contra estos Ahora mismo No puedo Pero Oye Con el renombre Que tengo Creo que podía Reclutar al mendigo Creo que puedo Reclutar al mendigo Sí, sí Creo que sí Vale Ahí está nuestra casa Ahí veo ya Al Al señor este Que nunca me acuerdo Como se llama Cuatro de cordas Simple He comprado solo uno ¿En serio? Que tonto soy Con mi putísima Santa vida He comprado solo uno Necesitaba dos Tío Que tonto soy Porque es de ahorrar Mira Me la voy a jugar Voy a ver Le voy a llevar Dos troncos Y a ver Si con eso Pasa lo mismo Que con la otra misión Y me la dan Si hay bug Lo aprovechamos Chicos Vale Necesito dejar Las flechas Para esto Pártelo Vale Vale No, aquí no tengo nada No tengo Vale Tampoco lo tendría Que dejar En mi cofre personal Pero bueno Dos troncos Vale Le llevo dos troncos Venga Y si me apuras Si lo encuentro por algún lado Te llevo la carne cocinada También Aunque no sé si habrá Y el lobo Venga Te voy a llevar Uno De carne De carne cocinada Vale Vamos a ver si funciona Estaría muy bien Y me voy a traer El mendigo Y ya en un Tres contra tres Es que realmente No va a saber Pelear el mendigo Pero bueno Lo puedo tener ahí Para hacer cosas en casa Al final Lo que me interesa Es tener a gente Digo yo Vamos a ver Con quien hay que hablar Por aquí Con la señora Esta A ver que quería Esta Me decía Que Vamos a hablar Que consigues a alguien más ¿Vale? Antes de comenzar Nuestro trabajo Quiero saber más de ti Vale Vale Esta Bueno Esta no me da Una misión como tal Pero esta es como Para continuar la historia Digamos Porque esta me pide Que acabe con Dobron Que es el señor este Al que estamos ayudando ahora Para eso Necesitaré Un ejército Bastante Bastante Tocho A ver si funciona A ver Venga Tú Niño Vale 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 Se lo vamos dando Poco a poco Ok Con el que acabamos de hablar Este es Dobron Vale 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 Dios No tienes nada Vale Matías Noriega No tiene armas ¿Los aldeanos pueden ser asignados? Vale Esto ya lo hemos leído Lo estoy dejando Por si me parece Algo nuevo Para enterarme ¿Sabes? Pero de momento Vale Vale Ya somos tres Cuidado con eso De verdad Que no te dejan Farmear cerca De los pueblos Vale Pues a este Lo vamos a dejar En casa Y que este Va a ser el que trabaje El que recoja Cosas y demás A ver De hecho Asentamiento Trabajador Vamos a hacerle un hacha Vamos a coger esto Vale Que bien Que me haya dado Dos Y este Lo vamos a poner Ahí Buscar un poco De De lo que vaya viendo Podemos dormir Podemos dormir ya Vamos a dormir Y a ver Que le mandamos A este Un día Un día hasta el invierno Y realmente No tengo nada Vale a ver Vale a ver Vamos a pillar Un poco Un poco de esto 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 Y esto Vamos ahora Donde era Era la B Si no me equivoco No Inventario Big craft Vale Eran Seis de madera Inventario Ya me llevas Un arma Este También Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gestionar Cuerdas Cuerdas De estas Nada Estaño Tenía Si tenía Estaño Hago eso Piedra Tosca Mineral De cobre Blanco Piedra Caña De río Caña Mujer Tosca Y madera Vamos a hacer Un madero Venga Vale Te has curado Vale Cuando sé Cuando termino El otro Ah vale Tres minutos Cuarenta y seis Vale Voy a guardar Lo más importante En mi cofre ¿Qué puede ser Lo más importante? Bueno La cuerda Desde luego Que no sé Dónde está Bien Me falta cuerda Ah no Perdón Qué tonto soy Al revés Vale Pues que vayan Haciéndole un madero Dos trozos De carne Cocinada Voy a coger Una valla La voy a poner ahí Mira Ahí los tengo Los dos Y vayas Tengo que tener En este Aquí seguramente Aquí están Vale Vamos a comprar El que nos falta De cuerda De momento No prendemos El arco Pero Acabamos Esa misión Ah Consumimos El renombre Eso no me gusta Ahí tienen Dos troncos Cuando nos haga falta Al final Al final Conseguir renombre Es matar Bandidos Y hacer Misiones Pero Lo de matar Bandidos Ahora mismo No es que Que nos dé Muy bien Bueno Realmente Sí Hemos matado A cuatro Ya Hemos matado Unos cuantos Pero Claro Si vienen Dos A melee Y un arquero Por ahí creo que hay uno Mira Vamos a ir ahora Por él Ahora cuando consigamos Esta cuerda Que nos falta Me llevo esto Y No me acuerdo Las que necesito Así que Nada A ver ¿Dónde está Este? Debería andar Por aquí Cerca Le he visto Le he visto No hay nada Pero realmente No sé dónde está Son Uno Dos Tres Correcto Correcto Vale 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 No ha pasado nada. Pero de no poder matar vacas para alimento me mata, eh. Realmente tampoco vamos tan bien de comida, o sea, sí que tenemos, pero tampoco me sobra. ¿Habéis aprendido ya el humadero? Como esto. Dos de caña y dos de tal. Inútil, tío. Vale, le ponemos lo que le falta. Y que sigue investigando. Voy a hacer una trampa. La voy a poner por ahí cerca también, para tener un par de ellas. Y así tener más comida. Vale, y ahora gestionar. Y les dejo haciendo eso. Y gestionar. Y esto será aquí. Vamos a hacer el humadero. Pues lo vamos a poner aquí. Me lo construís. Me lo construís. Gracias. Y vamos a hacer un campamento maderero. Lo vamos a colocar aquí. Y lo mismo. Me lo construís. Pues... Y yo voy a terminar la otra misión. Ahí está. Y a ver qué me da. Sí que la verdad es que las misiones son un poco ahora de primeras, pues... Tengo carne cruda, ¿verdad? O sea, es carne cruda. Ahí la trampa. Vamos a ponerla... Vamos a ponerla aquí. Por tal, yo creo que da igual la zona que caen siempre, ¿sabes? Vale. Y ahora tenemos la misión esta. Encima vamos a subir de reputación en... Creo que ya se ha construido. Creo que ya se ha construido. En lo que viene siendo el pueblo. Tenemos ahora 300 de 500 para... Para pasar al siguiente nivel, digamos. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, con qué nos encontramos, no. Qué pasa cuando acabamos esta misión. A ver qué nos da. Está aquí arriba. Está aquí arriba. Ahí. Me acuerdo que me habían dicho algo del pozo, yo creo. 241. Aquí estás. Sí. ¿Algo más? De carne cocinada. Ah, que no te vale la carne pequeña. O sea, porque tengo esto, que es un pequeño trozo de carne cocinada. Lo cual quiere decir que tenemos que matar lobos. Un poco exigente eres, eh, hijo. Vamos a ver si encontramos algún lobo. ¡No! ¡Dime que aquí está la caña de río! ¿Eso es un normal? ¿Para qué me meto aquí? Que bueno... Vale, vale, vale. Si aquí hay... Joder, pero la verdad es que no lo puedo conectar. Pero igual... Si sigo por aquí... Encuentro otro charcuco de esos. Vamos. Porque es que ahora mismo... Mira aquí. Mineral del pobre... Vamos a inspeccionar un poquito. Mientras matamos lobos y demás. ¿Y esto de aquí? Ah, aquí es donde estaba al principio el señorín este. Vale. Vale. No cojo ni en moto, tú. Si, vamos a ir por aquí. A ver. Hay que hallarnos fuera porque como no sé lo que me voy a encontrar... Por aquí Por aquí ya sabemos Vale, esta es la zona donde estaban los lobos A ver si hay más Río Una casa Vamos a ir a ver Vale, me llevo bastante Con esto ya podemos investigar Mira, estaño, que bien Bueno, esto nos sirve para la La herrería también Vale, tenemos el inventario lleno Que podemos tirar Lino a tomar por culo Esto a tomar por culo Esto a tomar por culo Esto a tomar por culo Y eso Vale, me imagino que sean lobos Sí Lobos Pero vamos a ir primero A hablar con esta gente Vale Vale, cuerdas A ver Espera, ¿qué te puedo vender? Vale Nada Esto me decís que necesito 8 Bueno, voy a poner los lobos Vuelos Y con este ya me voy porque me van a matar. Vale, pues al final he conseguido bastante con este viajecito. ¿Por qué? Porque ya puedo investigar el telar. Con el telar puedo hacer cuerda. Para hacer cuerda me imagino que necesite esto, pero bueno. Después puedo investigar la herrería. Que servirá, pues me imagino que para hacer mejores armas y armaduras. Y mejorar el equipamiento en general. Y una vez que ya tengamos cuerda suficiente puedo hacer el arco. Cuando hagamos el arco ya podemos completar la misión del señor este. Y ya está. Y no tengo que... Que gastar más dinero. Porque es que he gastado bastante. Aquí voy a colocar... No sé qué voy a colocar. No sé si ya estará el puesto maderero. Si no... Vamos a ver con qué nos encontramos por aquí. Vale. Le están construyendo poco a poco. No tienen prisa. Yo tampoco. El ahumador ya está. Tenemos ahí carne para hacer. Vale. Vamos a guardar todo lo que hemos traído. Bueno, de hecho no. Vamos a guardar la piel, la piedra... Y ya. Y ahora vamos a investigar... Esto de aquí. Que necesito tres. Un, dos, tres. Bueno, investigas cuando puedas. Lingote de estaño y cuerda necesito. Vale. Esto no tiene madera. Y aquí, evidentemente, no hay madera. Aquí, árbol joven, será esto, ¿no? Vale. Vamos a aprovechar. Vamos a recoger esto de aquí. Vale. Tenemos el telar. Y ahora vamos a poner a hacer cuerda. Es lo que más necesitamos. No sé con qué será la cuerda, la verdad. Vale. Telar. 13, 10. La puta, no voy a tener suficiente. Lo vamos a colocar... Por aquí. Me lo veis construyendo. Me lo veis construyendo. Deje 13, he gastado 3. Voy a buscar... Rápidamente esto. Tengo miedo de que se coman la carne, tío. Eso ha traído dos. Eso ha traído dos. Me lo veis construyendo. Vamos. Mira una cosa. Controles. Eh... Controles. Controles. Movimiento. Eh... Voy a ver si me acerco caminando. Es que no sabía cómo se andaba más despacio. Voy a ver si puedo y... Y lo mato, ¿sabes? Ese me está viendo. Pero tú... A mí. Realmente lo he tenido al lado todo este tiempo, eh. Qué rabia, tío. Lo fácil que hubiese sido todo, hubiéndo venido aquí antes. Voy a llevarme mucha. Voy a llevarme un palo también. Ahí está el trozo de carne. Si me puedo llevar veinte. Pues no. Pero bueno, vivo bastante, eh. No sé qué me hará falta para la cuerda. Vale. Eh... Pues dejo... Esto. Esto me llevo... Esto me lo como. Dejo esto. Y dejo esto, me llevo esto. Lo he visto. Pero bueno. Me puedo ir. Vale. Lo vamos a dejar justo, chicos. Con la llegada del invierno, eh. Lo vamos a dejar justo con la llegada del invierno. No sé si será un cambio brusco de... De estación. Digamos que ahora está todo verde, por así decirlo. Y después será todo blanco de nieve. ¿O qué? ¿O qué? Vale. Mira, me llevo esto. Ah, como rongan tú. Y aquí... Joder, qué tonto soy. Siempre lo hago así, eh. Durmiendo, chicos. Vale. Pues vamos a ver cómo es el invierno. A ver si es el cambio de estación brusco. O si es progresivo. ¿O qué? Día 7. Pues no, pues no. Ahora, seguir construyendo. Voy a entregar... Lo que me falta. Vale, entregamos esto. Y... Y volvemos. Ahí están consiguiendo piedras. Debería aprender cómo hacer... Picos. Creo que eso será con... Eh... Las... Eh... El campamento minero o algo así. Está... ¿Qué ha pasado? Aquí hay una forja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En serio, lo que tenemos que... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? renombre 150 vale, vale, necesito 500 protector vamos a ver a ver que me cuenta la señora esto hace un momento que se ha perdido la cabeza, si te interesa, claro vale, vamos a seguir esta misión bueno, pues vamos a hacerla todavía no llegamos a la hora así que tampoco vale, es que tiene unos bandidos cerca en verdad no creo que sea donde acabo de estar yo y si puedo llevarme algo me lo llevo, también te digo que si aquí es donde esconden lo de los jefes la construcción del telar del tejedor ha terminado, vale perfecto vale, podemos hacer ropa, podemos hacer cuerda, podemos hacer de todo vale vamos a ir a nuestro campamento porque lo vamos a dejar ahí bueno, vamos a ver primero, vamos a echarle un vistacín a al telar, que no sé cómo funciona voy a llevarme piedras que siempre hacen falta un par de ellas nos parece que están haciendo bien en las cosas, no tengo queja de ellos ahí está nuestro pueblo y a ver, lo que ahora nos hace falta es la herrería vale lino, cuerda, cuerda simple necesitamos lino vale es bastante sencillo vale 10 de armadura, 5 de armadura mira, vamos a hacernos 1 vamos a hacer 3 vale, vale estoy entendiendo estoy entendiendo vale vale vamos a poner a hacer cuerda simple hace 10 y vale, ya lo acabo de entender vale, perfecto pues nada, chicos lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado de ser así darle like, favoritos suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver